Tú y yo terminamos Por fin, saltera, por fin Siempre es como lo mismo Por fin, saltera Esperen, esperen, esperen ¿Está bien? Milete, milete Es que... Tente, tente Lo siento Mi gente Te voy a denunciar No, no, no ¿Qué acabas de hacer? No, 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 por favor, por favor Yo con lo que tú me pidas Pero por favor, no me denuncias, por favor ¿Estás segura? Sí, sí Ok, entonces haz lo que yo te diga, ¿sí? Voy a volver Como siempre A la cuenta de uno Ok Dos Tres ¿Qué haces besando a mi novio? Este... ¿Qué novio? Si tú me terminaste Te presento a mi novio ¿Qué? ¿Cómo que novia? Si acabamos de terminar hace un minuto ¿No estás loco? Exacto Tú me terminaste Entonces prácticamente soy un hombre libre Puede hacer lo que quiera Pero, pero, pero no Porque tú siempre me ruegas Para que vuelva contigo Sí, pero esta vez no Esta vez es diferente Ya además conocí el amor de mi vida La mujer con la que quiero tener muchos hijos Y... Y es la mujer Que Dios me dio Ella se llama... Sí, sí, sí Laila, Laila Sí, Laila Mi amor, pero si acabas de terminar conmigo Tú no puedes estar con ella ¿Y quién te dijo que necesito conocer tanto tiempo a una mujer para enamorarme? Además que esto fue así Es un amor que se dio de golpe No, pero esto tiene que ser una broma definitivamente ¿Por qué estás hablando tan raro? Es ninguna broma Es mi nueva forma de hablar Es que tengo un nuevo comienzo Una nueva novia Entonces Tengo que ser un nuevo yo Además que tú ya me terminaste Y yo no te quiero volver a ver, ¿sí? Pero Mi amor Uy, te vas a arrepentir No puedo creer cómo me estabas haciendo esto Acabas de romper mi corazón Y bueno, bueno Ya Adiós Ahora sí Ayúdame a buscar mi diente, por favor Me está doliendo mucho Y no necesito solucionar esto Creo que ese es ¿Mi diente? ¿Sabes qué? Fue mi culpa Así que yo te voy a llevar Para que te coloques el diente Vamos Lo siento Estoy tratando de llamar Para solucionarlo de tu diente Y no me contestan Mira Tú no te preocupes por lo de mi diente Si yo lo puedo solucionar Solo quiero que me hagas un favor Necesito que te hagas pasar por mi novio Por favor ¿Qué? No, yo no puedo hacer eso Lo siento Pero ¿Pero por qué? Bueno Lo que pasa es que yo Cuando te golpeé Estaba festejando Porque me había divorciado Y yo Ni siquiera puedo tener Una relación de mentiras Es que No puedo Mira Tengo el plan perfecto Nosotros nos aparecemos En la fiesta Y tú te haces pasar por mi novia Y ella va a estallar en celos Es que nunca la he visto perder Así el control Vamos Por favor Dime que sí Es muy sencillo Solo tienes que venir conmigo Yo nunca he tenido el control Por favor Déjame Déjame tenerlo Por una vez en mi vida No puedo Lo siento ¿Pero por qué? Si tú eres una mujer muy hermosa Estoy seguro Que contigo ella Va a estallar Mira Esta es la fiesta Solo va a ser Un ratito Solo un ratito Por favor No Es que yo no puedo ser parte De esta gran mentira No No Espera Espera Por favor Por favor Dime que sí Además que es la única forma Que tengo para recuperarla Está bien Te voy a ayudar Pero solo por esta fiesta Sí Mira Se me acaba de ocurrir Una genial idea Nosotros estamos en medio de la fiesta Todo el mundo a nuestro alrededor Y yo te termino al frente de todos ¿Qué? Hasta en esa mentira Yo voy a quedar mal Lo siento No voy a ser partícipe Te quedan en ridículo Al frente de todos No, no, no Espera Entonces significa que no tienes Ni un inconveniente Que yo hable con mi abogado Y le cuente el pequeñito incidente Que tuvimos No, no, no 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 es necesario que hagas eso Yo Te voy a ayudar Perfecto Muchísimas gracias Es que Es que Mira Nos vemos Nos vemos muy hermosos juntos ¿Verdad? Tú La amas ¿Verdad? Con todo mi alma Estamos destinados a estar juntos Bueno ¿Y De quién es esa fiesta? ¿De qué trata? Es de un amigo en común Que nos invitó Ya hace un tiempo Y bueno Ya sabes Acepto Te voy a ayudar Pero primero Hay que hacerte un cambio Quitarte ese corbatín Esos lentes Estas Qué Hermosos Ojos tienes No, no, no Perdón Este También hay Que arreglarte el diente Sí ¿Sabes qué? Vamos Ahora sí, mi amor Recuerda Que somos novios ¿Sí? Claro, mi amor Vamos Mira, ahí viene tu ex Con su nueva novia No puede ser Pero Pero ¿Por qué me haces eso a mí? Abelito, amigo Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte Bienvenida a mi fiesta Gracias por la invitación Mira Te presento a mi nueva novia ¿Qué tal? Mucho gusto Pero pasen Pasen a bailar A divertirse Esta es mi canción ¿La bailamos? Ok ¿Y viste cómo reaccionó? Ahora es el momento, ¿sí? Ok Uno Dos Tres Tú y yo terminamos Lo nuestro se acabó ya Tú me estás terminando a mí Pero si tú nunca me dabas tiempo ni atención Sí, mira Ya déjame el drama Que esto ya se acabó Además que yo soy un hombre muy valioso Ya no te quiero volver a ver No te quiero volver a ver más Hola Oye, este Vi lo que acaba de pasar con Mario Lo siento mucho Ah, sí, sí Mi novio fue Fue muy doloroso Sí, se me di cuenta Pero ¿Sabes qué? Yo tampoco volvería jamás con ese hombre Es un cretino Lo odio ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque sí Es más, mira Me voy a cambiar de ciudad Me voy a salir de la universidad Porque no lo quiero volver a ver nunca más en la vida No lo soporto No, no, no ¿Sabes qué? Me cansé de mentir No voy a seguir con esta farsa Todo fue mentira Yo Tuvo un accidente con él Justamente el día Que había firmado mis papeles de divorcio Pero Él Él nunca tuvo nada conmigo Él y yo nunca tuvimos nada Solo Quería ponerte solosa a ti No cometas el error que yo cometí Él Él hizo todo eso para que no lo dejaras Míralo Está ahí todo deprimido En serio Él Te ama Te ama muchísimo Por favor, no lo dejes ir No sé qué No sé qué No sé qué, mi amorcito Eso todo está solo para hablar conmigo Sí Ay, lo amo, lo amo Es el nombre de mi vida Eres un idiota ¿Pero qué te hice? Mi amor, ¿por qué me hiciste creer Que íbamos a terminar de verdad? Te amo, mi amor También te amo Mi tóxica favorita ¿Quieres bailar? Sí, me encantaría Pero Primero ponte los lentes Así me gustas más ¡Diente, diente! ¿No es de ustedes este diente? Mi amor, ¿tu diente? ¡Este es mi diente! ¡Sí, este es! Ya, esto lo seleccionamos después ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!